El director de la seccional de Fiscalías de Santander Oliden Riaño dio a conocer que en las últimas horas Pedro José Trujillo, de nacionalidad extranjera, se allanó a los cargos por el homicidio de la menor Nicole Valentina Rodríguez, de 15 años de edad, el pasado 24 de febrero en la ciudad de Bucaramanga. La dirección seccional de Fiscalías de Santander informa que fue cobijado por medida de aseguramiento en centro carcelario Pedro José Trujillo Pérez como presunto responsable de la muerte de la menor. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado los cuales fueron aceptados por el hoy asegurado. Los hechos se presentaron el pasado 24 de febrero en el pasaje subterráneo del mesón de los Bucaramanga en la capital santandereana cuando el hoy asegurado habría atacado con arma cortopunzante a la menor de 15 años de edad quien salía de su colegio y se dirigía a su casa por hurtarle su celular. La menor recibió múltiples heridas con arma blanca siendo trasladada a centro hospitalario en donde falleció. El hombre en la audiencia de imputación de cargos causó rechazo en la opinión pública por argumentar que habría cometido este hecho para poder mantener a su hijo que reside en Venezuela y quien también tiene 15 años de edad. Pedro José Trujillo fue capturado en Barranca Bermeja por parte de la Policía Nacional luego de que se realizara una investigación exhaustiva para dar con su paradero. La víctima de este hecho fue despedida por familiares, amigos, allegados y comunidad de Bucaramanga quienes la acompañaron hasta su última morada.